Ay nena linda, anda sin él te queda cabrón, uh oh, estamos bebiendo y fumando y eso es el intro de la canción, uh oh, ya se me cayó la copa, estoy borracho y yo te estoy viendo sin ropa, estoy en nota y yo creo que se me nota, preguntando si te puedo besar, si te puedo besar, ya se me cayó la copa, estoy borracho y yo te estoy viendo sin ropa, estoy en nota y yo creo que se me nota, preguntando si te puedo besar, si te puedo besar, piante, mala mía que los tragos a mí me cambien, te dije valeria y era la de antes, si era el trago bueno aquel de metal que me dieron en el bar, eh, eh, ma, eh, bien chota, tequila a los lobos, estoy en nota como un robo, mezclando, bebida con todo, estoy que mostro un polo viante, mala mía que los tragos a mí me cambien, te dije valeria y era la de antes, si era el trago bueno aquel de metal que me dieron en el bar, ya se me cayó la copa, estoy borracho y ya te estoy viendo sin ropa, estoy en nota y yo creo que se me nota, preguntando si te puedo besar, si te puedo besar, ya se me cayó la copa, estoy borracho y yo te estoy viendo sin ropa, estoy en nota y yo creo que se me nota, preguntando si te puedo besar, si te puedo besar, ¡Qué borracho estoy! Qué borracho estoy Qué borracho estoy Qué borracho estoy Ya se me cayó la copa Estoy borracho y te estoy viendo sin ropa Estoy en nota, yo creo que se me nota Preguntando si te puedo besar Si te puedo besar Ya se me cayó la copa